Bien, buenas noches. Como cada viernes vamos a hablar del tema de salud recurrente en nuestro canal porque así es un tema que nos ayuda semana a semana para ir comprendiendo diferentes aspectos que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos de esta región. En esta oportunidad vamos a hablar con la quinesióloga Daniela Richard, encargada del programa, así se llama, Más Adultos Mayores Autovalentes, que es del Servicio de Salud Arica. Bienvenida Daniela Amorrovisiando. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación también. Bueno, y agradecemos que hayas aceptado. Oye, cuéntanos de qué se trata este programa porque me suena a algo bien interesante tratándose de adultos mayores que ya somos muchos, ¿no? Claro, justamente. Es un desafío, ¿cierto?, que nos han planteado en realidad para todo aspecto, ¿cierto?, de intervención con mayor razón en el sector salud que ha tomado cartas en el asunto. Y este programa nació justamente para abordar la población mayor que sabemos que ha ido aumentando sustancialmente en el tiempo. La idea de esto es intervenir justamente en la población mayor con el fin de que estas personas que están viviendo más mantengan en mejor condición su vida, en una condición más autónoma. Y ese es el objetivo del programa, mantenerlos los más autónomos e independientes posible. Este programa nació en el año 2015. Tres años ya funcionando. Tres años justamente ya, sí, justamente liderado desde el Ministerio de Salud, a través del cual nos hacen llegar recursos a los servicios de salud de todo Chile para que nosotros hagamos convenios con los municipios. Y estos convenios, la función principal es contratar recursos humanos, que en este caso es kinesiólogo u otro profesional de la salud, pero que siempre con el resguardo de que sean formados en el área de geriatría. Y se forman duplas, participan de a dos, de a pares, y están apostados en cada consultorio o en cada Cefam NERICA. ¿Atienden en el mismo consultorio o hay alguna novedad respecto a eso? Tienen su sede, por decir así, claro, en el Cefam, las personas pueden ubicarlos en el Cefam. Sin embargo, la ejecución del programa es extramuro. Es decir, ellos hacen todo un catastro de clubes, juntas vecinales, grupos de adultos mayores que están cercanos a la ubicación del centro de salud y coordinan con ellos horarios, fechas, de modo que ellos pueden hacer sus labores en los clubes sociales, o sea, lejos de afuera del Cefam. Por un lado también previendo que la persona mayor quizá es un beneficio porque el club social a lo mejor es más cerca, llega más rápido que llegar al consultorio. Son espacios diferentes, más gratos, más familiares. Más gratos en el sentido de que no se sienten enfermos. Más familiares, claro, no se sienten más enfermos. Entonces, esa es la forma de trabajar que tiene este programa. Como te decía, son duplas que en este momento están trabajando quinesiólogo y quinesiólogo en cada Cefam. Tenemos una dupla en el Bertín Soto que está trabajando quinesiólogo con terapeuta ocupacional. Y en un momento hubo una dupla con un psicólogo. Pero en el momento actual son quinesiólogos todos, salvo una terapeuta que te decía yo que está en el Bertín Soto. Y trabaja, pues te digo, formando... Bueno, como te decía en comienzo, para volver al centro o al origen del programa, el programa en sí, las personas adultas que quieren beneficiarse de este programa, al incorporarse, van a tener acceso a participar en tres tipos de talleres. Talleres que tienen que ver, por un lado, donde se trabaja toda la parte de la estimulación del movimiento, la parte de la coordinación, ¿cierto?, del desplazamiento. Eso se conoce como estimulación funcional motora, que ese es un tipo de taller. Otro tipo de taller tiene que ver con la estimulación funcional cognitiva. Eso que tiene que ver con el trabajo del desarrollo mental, o el refuerzo de las habilidades mentales. Ah, más refuerzo, claro. Claro, por ejemplo... Tú no vas perdiendo esas cualidades. Sí, por ejemplo, el refuerzo de la memoria, de la concentración, de la capacidad de atención, que son funciones que necesitamos especialmente durante el ejercicio de las activas de la vida diaria, para el día a día. Así es. Y por otro lado, el tercer taller al cual ellos se ven beneficiados, es un taller que tiene que ver con toda la promoción de autocuidado, de estilos de vida saludable. Por ejemplo, el tema de la alimentación, que es un tema muy importante respecto a... ¿Hay profesionales que les ayudan a hablar de ese tema? Claro, justamente. Si bien el programa generalmente las sesiones están a cargo de los kinesiólogos y de la terapeuta, en el tema de autocuidado y promoción de hábitos de vida saludable, se incorpora como apoyo un profesional que puede ser, por ejemplo, un artricionista, en el tema cuando ellos hagan un refuerzo de los alimentos saludables. Se le enseñan a las personas mayores, por ejemplo, a elegir de mejor forma los alimentos en el supermercado, en resguardo de sus propias enfermedades que probablemente tengan, por ejemplo, hipertensión o diabetes. Se les educa respecto a qué alimento es más recomendable consumir o en qué porción, que también es un tema súper importante, en qué momento del día. Si uno a veces come de más o come de menos, ¿no? O a deshoras. También, pues, también, justamente. Entonces, en estos talleres se tratan todos estos temas, estos tres temas. Entiendo. Y ahora, dime, más o menos, ¿qué resultados han tenido los tres años y qué volumen de población están atendiendo en Arica? En estos tres años, hemos visto, según las estadísticas, que tenemos 3.000 personas que han participado ya en este programa. Anualmente disponemos de 2.600 cupos por año. 2.600 cupos por año. Sí, para toda la región de Arica. Y, bueno, hemos visto que, afortunadamente, este programa ha tenido resultados bastante positivos. Desde el punto de vista, por ejemplo, que el tema de la mantención de la autonomía o de la funcionalidad de una persona mayor, el 80% de las personas que participaron en este programa han mantenido su condición autónoma o incluso la han mejorado. Junto con esto, nosotros cuando hacemos los acompañamientos en terreno, compartimos con ellos, ellos están muy contentos porque manifiestan que es un espacio nuevo donde ellos, además, tienen un intercambio social importante entre ellos mismos. La convivencia que también es un factor protector para el tema de su desarrollo, su esfuerzo, sus habilidades mentales o cognitivas. Conversar con el otro, compartir experiencias. En los talleres también hacen mucha actividad manual, por ejemplo. Confección de canastas o confección de algunos dispositivos que ellos mismos les ayudan, por ejemplo, a prevenir caída. A ellos también se les educa, por ejemplo, hay un taller que se llama de fabricación de ayudas técnicas de bajo costo. ¿En qué funciones son? En el cual son elaboración de dispositivos, dice bajo costo porque son de precio exequible, digamos, para las personas, y que previene, por ejemplo, ponte tú, accidentes en el hogar. Por ejemplo, hay un taller en el cual las personas mayores aprenden a elaborar unas huinchas que son hechas a base de lija de agua que se compra en la ferretería y que por el reverso, ellos aplican un pegamento especial con estas cintas adhesivas de doble faz y al estar cortadas en huinchas, ellos lo pueden pegar, por ejemplo, a la salida de un baño, ¿cierto? Para no resbalar. O en la entrada, claro, al comienzo de una escalera, o en la transición entre una alfombra y un, por ejemplo, y la pieza. Entonces, son espacios ciertos donde son riesgo de tener una caída importante. Entonces, ellos se sienten, primero que nada, valorados ellos mismos porque son capaces de fabricarlo ellos mismos. Nadie se los hizo, ellos lo hacen por sí mismos. Y es una instancia de prevención de alguna caída, que sabemos que las personas mayores a una caída puede tener graves consecuencias. Por supuesto, claro. Y esta gente adulta, mayor, que participa, ¿tiene qué periodo de atención en este programa? ¿Cuánto tiempo duran ellos trabajando con ustedes? Ya, este programa tiene una duración de tres meses. Desde la persona que entra al programa, tiene acceso a 24 sesiones que se realizan en tres meses. Ya, no es un programa infinito, tiene un tiempo acotado, porque obviamente se va a dar la oportunidad a que se vayan renovando ciertas las personas que van participando. Entonces, como te decía, termina estos tres meses y después viene otro ciclo con otro nuevo grupo de personas. Lo que sí, por ejemplo, la persona que termina sus tres meses puede volver a optar a ingresar al programa ya, pero para el próximo año. Ya, para dar la ventana de oportunidad a otro grupo de personas de ser beneficiada. ¿Y qué pasa una vez que termina ese periodo? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, justamente reforzando el trabajo que es importante de las mismas personas que se hacen partícipes de su cuidado, su propia salud. El programa en sí, luego de que las personas pasan con estos talleres que te mencionaba, el programa tiene un componente más bien comunitario, ya, de refuerzo en las mismas sedes sociales. Me refiero a que, por ejemplo, las sesiones, sobre todo las que tienen que ver con autocuidado, no solamente se hace lo que por orientación el ministerio nos indica, porque hay alineamientos que hay que seguir, entonces se programan temas. Pero nosotros también escuchamos la voz de las personas mayores. Por ejemplo, hay talleres en los cuales ellos manifiestan que quisieran saber más de tecnología. Por ejemplo, el manejo de un teléfono móvil, un computador, que es cierto que la tecnología cada vez está más cerca a nosotros. Entonces, en las duplas, el profesional adapta su taller e incorpora el conocimiento tecnológico a la persona mayor para que se le haga más familiar el uso del dispositivo, por ejemplo. Otro ejemplo puede ser que la persona mayor quiera saber temas de la espiritualidad o del duelo, porque ven que a lo mejor en su familia hay personas que ya están pronto a fallecer. Entonces, ellos quisieran tener un mejor manejo de cómo abordar ese tema en ese momento. Entonces, la dupla ahí, por ejemplo, hace partícipe, a lo mejor a un psicólogo, para trabajar ese tema. Y justamente durante las 24 sesiones que dura este programa, naturalmente van emergiendo líderes en las mismas participantes. Se van a empezar a destacar ciertas personas que, por forma natural, tienen más condiciones de liderazgo. Y a ellas se les hace una invitación para ser formadas como monitores. Monitores de estimulación funcional y estimulación cognitiva, la parte mental. Entonces, al término de las 24 sesiones, las personas que han manifestado esa voluntad, los profesionales los forman, los capacitan. Cosas de que una vez que el programa ya haya terminado su duración en esa junta vecinal, estas personas queden capacitadas para poder hacer prolongar los conocimientos que aprendieron de los profesionales en su misma junta, en su mismo grupo. Ya. ¿Te fijas tú? Asumen el liderazgo del grupo. Asumen el liderazgo. Ya. Claro. Nunca, lógicamente, nunca van a reemplazar a un profesional universitario. No lo entendemos, claro. Pero tienen los conocimientos básicos para mantener. O por lo menos para recordar. Para hacer un recuerdo, claro. Para juntar. Oye, sigámonos juntando. Recordemos los que nos enseñamos. ¿Qué ejercicios teníamos para mantener, para prevenir caídas? O no sé, ¿qué ejercicios hacíamos para mantener nuestra memoria más al día? Ejercicios, por ejemplo. Ellos manejan muchos ejercicios, por ejemplo, del tema de... Hacen sopas de... Estos ejercicios de sopas de letra. Te fijas de ordenar palabras, ordenar las letras de una palabra. O descubrir la letra que falta en una palabra. Todo eso son ejercicios que ellos van aprendiendo durante las sesiones. Y ellos mismos después las van promoviendo. Luego que ya la dupla, ya no está con ellos. Entiendo. Daniela, ¿hasta ahora está claro en qué consiste el programa? Y por lo menos yo lo he entendido, me imagino que los televidentes también. Pero me queda un detalle. Tú decías que un grupo que ingresa, después de un cierto tiempo, puede volver a recibir la posibilidad, tiene acceso de nuevo a un programa similar. ¿Ese espacio cuánto es para volver a retomar una atención de ustedes? Y un año más. ¿Adentro de un año más? Un año más, sí. Porque, como te decía, la idea es darle la oportunidad a las demás personas mayores que puedan beneficiarse. Así es que se espera que cumplen el ciclo y el próximo año perfectamente las puertas están abiertas para que ellos puedan volver a ser parte del programa. Ahora, la población adulta mayor en nuestra región va a permitir que al cabo de cuánto tiempo haya transcurrido o haya circulado esta gente que espera o necesita este tipo de atención. Somos muchos los adultos mayores. Yo me inscribo. ¿Cuánto crees tú que el programa cumple con el ciclo completo de que haya pasado todo el adulto mayor por primera vez? No estoy hablando de repetir siquiera. Tú decías que son 2.600 cupos en el año. A la vuelta de 10 años tendríamos 26.000. Yo espero que, no, de aquí a quizás unos 5 años quizás vamos a tener una vuelta, como dices tú, de todas las personas. Es lo que esperamos. Claro. ¿Por qué se puede aguantar este grupo de profesionales para atender? Por ahora la estrategia que viene del Ministerio de Salud la asigna por cada CESFAM que tiene la región. Por lo tanto, tenemos una dupla por cada CESFAM en este momento. No sabemos si después quizás, en vista que va a engrosar la población, probablemente también sea necesario incorporar un refuerzo. Y se está hablando de que hace falta otro CESFAM. Dice que hay un tercio de la población de la región que no está debidamente asignada por la ausencia o falta de un CESFAM. Sabemos que la necesidad sigue aumentando y eventualmente podría ser que también tengamos un aumento también de los profesionales para este programa. Ya. Esperanzas tenemos. Sí, sí. Y ustedes saben que realmente hacen falta, ¿no? Sí, de todas maneras siempre sabemos que hace falta y por eso mismo que nosotros también, el trabajo también con los mismos usuarios a reforzarles, es que ellos también son partícipes de su propio estado de salud. O sea, no esperar que solamente sea el profesional, que de los lineamientos, sino que ellos también... El autocuidado, ¿no? Tener la motivación y saber, saber qué conductas tienen que tener para trabajar una calidad de vida mejor. Ahora, la familia de una persona que asiste a este programa, ¿no se hace parte también, de repente, de colaborar o ser un gestor de nuevas posibilidades en el vecindario, de que esto se multiplique el efecto que ustedes generan? O sea, la familia es fundamental, ellos son los primeros o los principales agentes, ¿cierto?, de difusión del programa. Hemos visto en entrevistas o cuando hemos ido a hacer las supervisiones a los talleres, la familia los espera al término del taller y están muy contentos de respecto a los logros que ellos han visto en sus mamás, en sus abuelas, en sus tías, respecto a los efectos, tanto de vista emocional, es que los ven más contentos cuando están en la casa, o en el punto de vista también funcional, respecto, por ejemplo, si se acuerdan más, tienen mejor manejo, por ejemplo, la toma de sus medicamentos, ya tienen menos olvido, o se han organizado de tal forma que tienen un cuadernito o una cajita, entonces, ya no, un pastillero, porque también se trabaja eso con el tema cognitivo, respecto a cómo organizar mejor el tema de la toma de los medicamentos, para evitar los olvidos o las repeticiones de las dosis. Entonces, la familia de verdad que es un impulsor, un alivio, y también es un impulsor, un difusor, ¿cierto?, de tener un programa con otras familias, que así se va multiplicando y multiplicando. Porque, claro, si a mi vecina la atendieron en este programa, me interesa también que a mi casa llegue ese beneficio, ¿no? Y eso se traspasa simplemente conversando unos con otros. Claro. Se multiplica también la demanda. Justamente, justamente. La familia es muy importante en multiplicar la demanda. Bueno, yo espero que ustedes tengan los recursos necesarios, porque capacidad tienen, digamos, como profesionales, y los recursos financieros son los que hay que conseguir para que esto pueda multiplicarse y atender un número mayor de población, ¿verdad? Entonces, por mi parte, les deseo que tengan suerte con el Ministro de Hacienda, que les haga caso a ustedes que son los que están en contacto directo con las personas en cada región, en cada ciudad, porque este es un tema de verdad que es de interés nacional, además de que nos preocupa a nosotros como región, ¿no? Exactamente, exactamente. Y reforzar, junto con lo que conversamos recién, que este, como es un programa desde el punto de vista preventivo y promocional, las personas que pueden incorporarse son justamente personas que están inscritas en los consultorios o en los CEFAM, es decir, son beneficiarios de FONASA, y pueden ingresar a partir de los 60 años en adelante. Ah, ya, es un buen dato. Es un buen dato. Siempre o cuando, acá hay algo muy importante que tenemos que reforzar, sobre todo desde el punto de vista del autocontrol, o empoderarnos de nuestras condiciones de salud, las personas mayores deben tener su examen de medicina preventiva al día. Esa es una condición para poder ingresar al programa. Claro, si uno no se sabe con quién estás tratando, en qué condiciones de salud se encuentran. Exactamente. Puede ser, puede darse el caso que una persona mayor se entere del programa y quiera participar en su grupo, por ejemplo, en una junta vecinal, y le van a decir, ya, como van a saber de la información del programa, le van a acercarse a su CEFAM, y ahí le van a detectar, oh, pero yo no tengo mi examen de medicina preventiva al día. Entonces, ahí se abre la puerta para que ellos puedan acceder a la evaluación, y clasificando como una persona autovalente, sin riesgo, autovalente con riesgo o en riesgo de dependencia, puede ingresar al programa. La persona mayor de 65. Fundamental saber por quién estás tratando y su diagnóstico. Exactamente. Ah, qué bien. Y tener también, en el caso de una persona que sea de 60 años, entre el tramo de 60 y 64, que tenga su examen de medicina preventiva al día, o sus controles en el programa de cardiovascular al día también. Oficial. Oficial. Y prevención y otras cosas relacionadas. Claro, justamente. Ya. Así que eso es como para reforzar el tema de quiénes son beneficiarios de este programa. Bien. Ya, Daniela, yo creo que nos ha quedado clarísimo, y si no, bueno, que la gente se acerque a los ESFAM y haga la consulta sobre este tema, porque de verdad que es un buen programa, y va a ayudar a muchas familias a mejorar su calidad de vida. Así que, bueno, te agradezco tu visita a Morrovisión, y cuando quieras puedes volver para que sigamos conversando de temas de salud. Yo encantada, gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno. Bien, vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivision.